¿Qué es la Secretaría de Hacienda? La Secretaría de Hacienda? El incremento en el IEPS no necesariamente lleva a un aumento en los precios de las gasolinas y diésel, pues dependerá de cada establecimiento. Las cuotas del IEPS para 2019 serán, Magna, 4,81 pesos por litro, Premium, 4,06 pesos por litro, Diesel, 5,28 pesos por litro. El año pasado, el IEPS fue de 4,59 pesos por litro para la Magna, 3,88 pesos para la Premium y 5,04 pesos por litro para el Diesel. No se anticipan impactos inmediatos sobre los precios, SHCP. La nueva política. En materia de estímulos al IEPS sobre gasolinas y diésel ayuda a que los precios evolucionen de manera ordenada, promueve. Las inversiones en el sector y abona al cumplimiento de las metas de finanzas públicas para 2019, argumentó la SHCP, sostuvo. Que como resultado del nuevo esquema de estímulos y de la evolución de los precios de referencia, no se anticipan impactos inmediatos sobre los precios al público derivados de la actualización de las cuotas del IEPS para gasolinas y diésel, esta actualización se realiza anualmente con base en la inflación observada, conforme a la ley de dicho impuesto, añadió, indicó que de manera adicional se continuará con el mecanismo de estímulos adicionales al IEPS aplicables a la enajenación de gasolinas en la frontera norte de México, ello en combinación con el próximo estímulo al impuesto al valor agregado, IVA, en dicha zona. La medida buscará alinear los precios de dichos bienes con los que se observan en la frontera sur de Estados Unidos, precisó la SHCP, con información de Notimex.